YARITZA OWEN. LAS ELECCIONES FEDERALES DE MÉXICO DE 2018... NO, 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 ERA AL REVÉ, ERA AL REVÉ. TENÉ QUE DECIR AL REVÉ, NO ERAN ELECCIONES. MIRA PÁTRAD, MIRA PÁTRAD, MIRA PÁTRAD, MIRA PÁTRAD, TIENES QUE MIRA PÁTRAD. AHÍ. SÍ. LAS ELECCIONES DE MÉXICO DE 2018... OYE, ABAJATE, ABAJATE QUE TE ESTÁS SALIENDO DE CUADRO. TIENES QUE BAJARTE QUE TE ESTÁS SALIENDO DE CUADRO. ASÍ ES, FUERON EL PASADO, DOMINGO, PRIMERO DE JULIO, DONDE ELLOS PARTICIPARON MUCHÍSIMOS, EN DONDE LAS ORGANIZACIONES SE DIERON ACABO A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. EN ELLAS SE RENOVARON LOS SIGUIENTE CACOS DE ELECCIÓN POPULAR A NIVEL FEDERAL. 500 DIPUTADOS FUERON LOS FAVORECIDOS, 128 SENADORES Y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA COMO PRESIDENTE. SE IMPUSO EL GANADOR MANUEL ANDRES LÓPEZ OBRADOR CON VOTOS DE 30 MILLONES 113 MIL. 483 VOTOS, LO QUE REPRESENTÓ IMPRESIONANTE. FUE UN 53%. ECHÁTELO PÁTRA. MÁS DE LOS VOTOS. ASÍ QUE FELICITACIONES PARA EL PRESIDENTE MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y MUCHÍSIMA SUERTE PARA ÉL. INCREÍBLE, YARITZA. DE VERDAD TE LO JURO QUE A MÍ ME ENCANTÓ. NO PUEDE IMAGINARME LO QUE ESTABA PASANDO POR TU CABEZA EN ESTE MOMENTO. OK, YARITZA. ME GUSTA QUE RESPETES QUE UNO TIENE QUE HACERLE CASO AL PRODUCTOR. AUNQUE NOSOTROS ESTEMOS ENFRENTE, EL PRODUCTOR ES EL QUE MANDA. Y ÉL TE ESTÁ DICIENDO QUE. ENTONCES TÚ ESTÁS SIGUIENDO ÓRDENES. ESO ES PERFECTO. MUY BIEN. VIENES DE HACER NOTICIAS. YO TE QUIERO ESCUCHAR TAMBIÉN QUE TRABAJES TU VOZ EN OTROS TONOS. LA NOTICIA ES MUY TRANQUILA Y ES OTRO TIMING. VE TRABAJANDO EN OTRAS COSAS, PERO ME ENCANTÓ. SEGUISTE INSTRUCCIONES. JU SieVICANS HAD MUY BIEN. WOW,為an Fischer. MUY BIEN.